Hola, soy Manuel Castillero, volvemos a los cursos de Blue One. Vamos a ofrecer una nueva propuesta, en este caso es un curso de paisaje urbano con vegetación y cómo debemos de afrontarlo en un tratamiento de pintura rápida. Vamos a ver los diferentes estadios del cuadro, vamos a ver lo que es el enfoque, el encaje del cuadro, las primeras manchas, cómo esas manchas van a ser muy importantes a la hora de acometer lo que es la vegetación. Vamos a desentrañar cuál es la paleta básica a utilizar cuando hacemos este tipo de trabajo. Todo el procedimiento, desde el principio hasta el final, para llevar a buen término el proyecto que hoy os ofrezco y que intentemos disfrutar de este curso que ahora os ofrece otra vez Blue One.